Me haces la vida imposible porque tú no me gustas Eres una enviosa, mala amiga y feliz Te crees la muy preferida, te crees una cosa muy grande Anda y mira que al espejo, pa' que vea que disparate Si me gusta otra muchacha, lo echa todo a perder Y tú solo espantavista, no comes ni dejas comer Eres la peor maleante, aunque sea inteligente y estudiante Siempre dicen que a ti alguien te digo Y aunque nunca te lo digo, vete a todo el mundo el niño Y por eso yo contigo, no quisiera ni siquiera ser tu amigo Y aunque andes con cartera, eres una paquetera Y lo único que sé, que hay que sacarte el pie ¡Hasta luego un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!